Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con el Sonic Vamos a seguir con la historia de Knuckles Desde que tengo un hijo he vivido aquí, en esta isla oscura Siempre voy diciéndole esperar al Nae De cualquiera se puede dañarse No sé por qué me dieron de este trabajo Pero este era mi vecino Permanecer aquí para siempre Y me da una santa hueva ¿Qué? ¿Pero qué chido? Eh, este es mi planeta Por favor, ayúdame a regresar a mi planeta ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh no! Algo le ha pasado a la esmeralda ¿Quién eres tú? ¿Has hecho tú esto? ¡Oh, me la vas a pagar! ¡Oh! 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 ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, espera! ¿Qué te está pasando? ¡Vuelve! ¡Oh! Nunca he visto nada parecido ¡Oh no! Está empezando a escurrir Después de la maestra ¡La isla que hará el océano! ¡Y cómo chingados! Llegaste a su día Otra vez puedes afrontar Desde la maestra Y esperamos No será fácil Ya que todas las piernas Se dispersaron por todas partes Venga Supongo que será mejor Empezar ya a buscar Ok ¡Ay, qué bonito! ¡Vuela, vuela! ¡Tocos, puedes entrar al City Hall! ¡Ah, y el City Hall es allá, ¿no? ¡Oh! Encuentra las tres esmeraldas Ok Me encanta esta música Voy a rodar Para encontrar las esmeraldas ¡Incuentra las 보� pares! ¡Ah,ισ Aparece 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 sollte Oh! Bueno, acá está la otra, ¿no? A ver aquí... Bueno, aquí está... ¿Adónde? Ah, ahí... Ahora busquemos la que nos falta... ¡Qué cómodo es jugar con Opals, eh! Vamos aquí... A tomar sí... Ya muy tranquilos... Dominando este kill... Yo soy el king... ¿Qué haces aquí? Mejor quédate un poquito más así... Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo creo... Yo solo veo que yo puedo ser así... Si eres tú... Eres tú... Pone tu data a la actitud... Yo hubiera puesto uno ahí... Aquí sé que hay uno... No lo sé... Ok... Sonic Furro... ¡No! No... Knuckles Furro... Ese... Ese... Ajá, pero... Es... Por aquí... Por aquí... Es el Sonic Shiny... ¡Exacto! Excepto... Excepto que este Sonic tiene cuatro pitos... ... ... ... ... Ok... En la boca... Distribuidos... ¡No, no...! ¡Tiene cuatro pitos! O sea, literalmente tiene cuatro pitos... Su estructura, o sea, lo conforman cuatro pitos Los equitas tienen Bueno, no es que tengan cuatro pitos Es que tiene un pito que se divide en cuatro ¿Qué es aquí? ¡Por aquí! ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Esto devolvió básicamente un platformero Ok Ok, aquí hay incluso más ¿Qué se hace en el barco? Y al parecer te indica que no es en la parte de arriba Dos Tres Cuatro Cinco Ah, o sea, eso me mata Yo había escondido una aquí Pero No entiendo Todo parece indicar que está aquí Sí, están muy escondidas las esquemas ¿Eh? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ahí está ¡Ah! ¡Por eso me brillaba ahí! Tiene que ser en algún lugar que no esté difícil la llana ¡Bien! Falta uno nada más Ya veamos dónde sale el aviso ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 pero algo sobre esto es familiar esto es muy extraño ok ahí está padre por favor no lo hagas tica las siete esperaldas son esenciales para esta supervivencia es por el bien de nuestro pueblo no puedo hacer que lo entiendas tengo otros países robando y matando es genial todos tenemos el derecho de conquistar lugares sagrados de la rega padre invadamos polonia ucrania yo solía ser ucraniano ahora soy ruso ya lo veo que es lo que pasa que es lo que pasa me pregunto por qué se están aquí que pedo tenso siento las piernas yo tampoco espera ahora los amigos aquí es el casino station square también puede haber un tipo de vehículos muy raros que es aquí y no 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 Ok, es aquí. No. Por acá. Sigo pensando que... Ya le estoy en Oculus un poquito de más. Ah. Hey, es el Dr. Eggman. ¿Qué es lo que lleva ahí? Es una pasta de la Maestra Esmeralda. Espera, vuelve aquí. Eggman, devuélveme la Maestra Esmeralda. ¡Knuckles! ¿Es lo que buscas? Ah, tienes razón. Está bien. Está bien. Yo puedo usarla como conejito para probarlas. ¡Caos! ¡Caos! Es ese monstruo otra vez. El mismo que vi en mi isla. Él estaba ahí cuando el Maestra Esmeralda fue. O sea, en realidad me han ahorrado mucho trabajo. Ahora me las vas a apagar. ¡Oh, no! Me derrito. ¡Ah! ¡Duele! 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 Por favor, sálvame. Aunque comies de forma, no me asustas. Por favor, ayúdame. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Sufro! Ok. 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 Ah, ok. Es a distancia. Ah, aléjate de mí, sucio monstruo. Yo solo quiero a mi mami. Ok. Vamos. No puedo. Oh, yo solo quiero a mi mami. Vamos. Voy. Vamos. ¡Eso es lo que tienes! Ay, ando muy relajado, chicos ¿Qué pasa si has ganado esta vez? Por favor, déjame ir a mi hogar Por favor, ya no quiero sufrir Prefiero la muerte Sí, pero no me asustas Estás escuchándome Sé lo que pueda, que sí te asuste Es sobre Sonic ¿Qué? ¿Qué pasa con Sonic? Él también está buscando las piezas de la Master Esmeralde ¿Qué quieres decir? No eres el único que está buscando en vano, idiota Pero que voy a arruinarte las sorpresas Ahora caminaré lento para poder alcanzarlo y no darte tiempo es capaz Le pregunto qué quiere decir, será mejor que encuentre a Sonic ¿Qué quiere decir con que Sonic está haciendo exactamente lo mismo que yo? O sea, quiere decir que Sonic está haciendo exactamente lo mismo que tú ¿Por qué Sonic estará buscando la Esmeralda, maestra? Será mejor que me dé prisa y llegue hasta el fondo de la cuestión ¿Qué quiere decir? Es que según yo ahora hay No hay No hay No hay No hay No hay Ok, hasta acá Ah, bien, en las cuevas, en las cuevas, ok, vamos a las cuevas Por aquí Aquí No, esa está muy inclinada como para subirse Pero nada, me dice que no puedo venir para acá Pero Creo que si me pongo a volar desde aquí para allá, sí, Diego Sí Sí, fácil Diría Rangu, fácil, 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 japonés Ahorita después del stream, probablemente me he hecho un pequeño sueñito Este algo cansado El train headed for Station Square will be departing soon Ok, algo brillante en las cuevas, vamos a la siguiente cueva A esa no puede entrar A esa tampoco A esa ya la chequeé Ah, no, espérate, esa no la chequeé Ah, no, espérate, esa no puede entrar Oh Déjame salir Uh-oh Hasta qué punto me dejó A la verga, ya 40% Tuvimos que reiniciar Porque Ahí está Entonces, ¿qué cuevas? Objeto rarísimo en la cueva ¿Qué será? Debería decírselo a alguien ¿Qué cueva? ¿Será esta? A la verga Tienes las garras de escarbar Ya puedes cavar en el suelo Ok Ok Ah, ok Let's see Let's see Ah, ok No Entonces sí Salir por acá Sí, ¿no? Odio esta vista O sea, solo hay dos caminos Y ninguno de los dos lleva a ningún lado A menos de que Todo fue accionado para Derrotó para destruir monos Ok Ok Llévame contigo Ok Pero No hay necesidad Listo Listo Contra un cueva y terrorísima Loco ¿A qué no decírselo? No O sea, ¿no sería este el objeto El objeto que quería que consiguiera? Usa el switch de destrucción de silva Para eliminar a ese monstruo Pero ¿De cuál? Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ¿de cuál mono? ¿De cuál mono? ¿De cuál? Ok Vamos a explotarle el chango a algún lado Ay no Aparece A ver sería Listo ahora la pregunta es Qué mono Bueno por aquí no es Ay tampoco por aquí Ok la historia No conces por mucho la peor Vamos a hacer frente sin mirar atrás Voy a cruzar tormentas Yo no me acuerdo Ok vamos a ver si es por acá Ok Emeralds are sometimes found underground Try digging for them ¿Aquí no es? El gorilita A ver no Otra vez por acá Ok una menos Vamos a buscar el siguiente ¿Aquí estáis? ¡Suscríbete al canal! Ok, la estoy viendo más cercana por allá. Ok, creo que aquí no está. Pero ahorita bien que ahí no estoy ni cerca. A ver... ¿Hay un límite de montaña que puedo escalar? Bueno, pero la cosa es que obviamente no hay nada aquí cerca. Ok... Ok... Ok, no me deja salir y volar fuera del mundo. Ok... Tengo que volver a encontrar estos que son de... Ok... 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 Estoy perdido... No sé a dónde ir... Ok... 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 Es que algo me dice que está aquí. Verga... No sé... Ok... Ok... No sé... No sé... ¿Va a estar aquí? ¡Sí! Ok El último está aquí Ok, acá no está ¡Ah, fuck! ¡Fuck! ¿Cuánto se pone verde? Ok ¿Sabes qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? Ok O sea, ¿sabes el transcurso? O sea, tiene que estar de aquí a aquí O aquí Sí, por aquí ya no hay más abajo O sea, ¿sabes el transcurso? ¡Fuck! 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 Me encantan las búsquedas del tesoro ¡Fuck! 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 . ¡Sortené un pack! ¡Fuck! Eres insufrible, que horrible es jugar contigo Ah, ahí Ahí está Sonic, Eggman tenía razón ¿Qué es lo que tiene en la mano? Parece un pedazo de la Master Esmeralde ¿Con qué derecho lo tiene? ¡Ey, Knuckles! ¡Te voy a partir tu puta madre! ¿Qué crees que estás haciendo? Te voy a... Te voy a partir tu puta madre ¡Sácatela! ¡Selvena a Esmeralda, si ahora! ¡Vamos a ver a quién le apesta más, la verga! ¡Eso nada, amiguito! ¡A ti te apesta más! ¡No te has bañado! Literalmente aputazo limpio ¡Oh no! ¡Las Merales del Caos! Eggman, ¿qué haces aquí? No fue fácil vencerlos ¡Qué fácil fue vencerlos! Ah, haz una idea, lo dijiste dos veces, pero al contrario ¡Me mentiste! ¡Por supuesto! ¡Tengo un bigote y lentes de villano! Espero que llegas a decirme O eso dicen Me voy a servir demasiado bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te vas a delir con la tuya! Knuckles ¡Los vuelto a dejar que te engañe! ¡No soy estúpido! ¡Bien hecho, cabeza el churlito! ¿A quién le dice chorizo? ¿Solo porque soy rojo? ¡Aquí, caos! ¡Por favor! ¡Déjame morir! ¡Ven aquí, mi amiguita mascota! ¡Oh no! ¡Mirá lo que es! ¡Solo en fecio! ¡Lo sé! ¡No hay problema! ¡Le voy a dar una lección! ¡Otra vez esta batalla! O sea, es que aquí no más tengo que hacer eso ¡Uy, segunda! ¡Dale! ¡Dale! O sea, ahí ya nada más estaba esperando que lo mataran O sea, la pobre costinada esa quiere morir O sea, es que... ¡Es que esto da pena! ¡Pobre caos, güey! ¡Oh, me mató! ¡Otra vez! Son cuatro golpes realmente Nada más los tengo que darle Una Dos Bueno, faltan realmente dos golpes más Mi pregunta es por qué se convirtió en pez O sea, ¿qué sentidos tiene después de ser como que un güey super mamado convertido en pez? Reúnete otra vez Ok, otra vez Ok, otra vez acá ¡Listo! Ah, ok El Carrier ¡Conseplan! Mi fortaleza voladora Mi creación ¡Ele Carrier! ¡Tengan cuidado! ¡Poder de caos todavía no se ha desatado! ¡Nos volvemos a ver! ¡Voy planificando! ¡Voy planificando! ¡Una y otra vez! ¡Amores de plan! ¡Date prisa, Sonia! ¿Qué está esperando? ¡Mi taller está cerca! ¡Buena idea! ¡Hey, Sonia! Seguid conmigo Tengo algunos asuntos que arreglar ¡De acuerdo, Knuckles! ¡Tú nos encargamos de todo aquí! ¡Tú, ve a echar la hueva y pajearte las cuatro pitos! ¡Chule! Ahora la pregunta Si es para dónde No parece que funciona Lleva la jungla Ok ¡Vámonos! ¿Qué verás? Son las puertas del pasado Otro duro, parece mi llave Ay, mis rodillas Ok Que horrible está el calor aquí Ok Ok Pornometres aquí Ok Ahhhh O sea, el lugar entonces debería estar bastante cerca Porque Y vamos por la otra Ahora solo tengo que buscar la otra Si no estoy mal era aquí ¿Qué coño? ¿Me estás co... O sea, me vas a hacer volver a ir a buscarla? Ok, eso está mal Eso está culero No sé si es para el otro lado Sí, ah Vamos hasta arriba Le vas a acabarnos una historia de cada uno por gameplay Sigo pensando que es una mecánica medio culera Por culera que hagas eso ¿Qué onda? Llevo meses en la selva Déjame... Llevo una Station Square Lo he hecho terriblemente de menos Ay, lo bueno es que la dejé destazada Porque pues Si estuviera viva sería enojadísima conmigo A la perra Destazada Güey Qué pedo Ah, ese era el sueño realmente Si yo voy por el borde de todos modos voy a llegar No, por aquí no es Joder Joder La de Tails estuvo muy divertida Esta está super culera Y espero que la de Vicky La de... La de... Amy esté mejor A ver, creo que es por aquí Sí, 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 sí Ay, sí, sí Por Dios Listo Ok Lo perdí ¡No! Que pedo Ok, una menos. Ok, ¿qué es esto? Ah, ¿qué es esto? ¡Au! Ok, ¿qué es esto? Ok, pero es que no logro ver el brillo de esta cosa. Ok, ¿qué es esto? 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 ¿Dónde estoy? Ah, chica hermosa. Esto es muy extraño. Ok, ¿qué es esto? Ok. ¿Qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Ok. Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Ok. Ok, ¿qué es esto? Ok. Ok. Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Ok. 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 Ok, mira. ¡Es la fortaleza voladora de Eggman! Ahí deben estar las piezas que faltan Pero no sé dónde está esa nave ¿Tienes unos robots de Eggman? Ya sé, le voy a seguir hasta la base de Eggman Porque Eggman me cae mal Allá voy Eggman ¿Puedes dejar de mencionar tantas veces mi nombre? ¿Mi tira que fue para acá? No Sí, voy bien, ¿no? Esto que usarás enemigo de Sonic Su habilidad es de que, por ejemplo, cuando hace como pequeños huelecitos así O sea, como que planea Este pega putazos Y aparte puede escarbar O sea, es su poder O sea, que escarba Y no es tan rápido Sí, igual se puede hacer bolita Pero no va tan rápido Sí, pero no es tan chido Porque este lo que hace es que es una búsqueda del tesoro O sea, toda su mecánica es una búsqueda del tesoro Es enorme parecido en la jungla Ah, ok Es en la jungla Vuela, vuela No te hace falta equipaje Uy, hace calor donde estás Sí, nada más traigo el ventilador acá al lado ¿Tú? ¿Cómo trata el clima, mi niña preciosa? ¡Me lleva a la verga! No recuerdo cómo llegar a la selva No, de hecho no estoy sudando Pero me siento mareado O sea, el calor está Ah, mareador ¿Qué estoy con el aire acondicionado? No, pero te lo voy a hacer con el ventilador Ahorita voy a bajar por un bote de agua Que tengo frío, 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 frío Que me va a ayudar bastante Creo que la jungla es para acá Ok, aquí Ok, ok, ok Es que no recuerdo dónde está la jungla Eh, cascata Ah, ya me acordé Es aquí Ay Esto es demasiado útil, güey Ese es demasiado útil Reportándome a la acción Justo lo que pensé Ahora, hacer una visita Ahora, veremos quién es tan fácil Ahora veremos quién es tan fácil ¿Quién se les engaña más fácilmente? ¿Cómo se tira esmeralda cerca? Ay, no Ah, ok, ok Todavía no Ay, qué ganas de una alberca Uf Nada más bien no con meterse a la alberca Y se me antojaron las ganas Este Ah, no, nada Es que la mecánica de juego de este güey Es que este güey caza tesoros O sea, es sin encontrar tesoros ¿Se puede? Si se puede, ni dos veces, eh Ahorita nada más busco ropa y me lanzo Ah Eh, ¿qué está pasando? La cosa siempre está cambiando ¿Vendrá el skydeck? La master esmeralda estará allá Ah, ah ah, oh ah Ah, ah ah ah, ah 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 Acaemos y así Y que no dejes Ok o también puede ir por allá bueno por acá se lo pueden pasar Sonic pero Knuckles puede subir por aquí ay puta cámara pues es encontrar una salida para poder avanzar en el nivel pero uy que bonita vista pero no todas las puertas están abiertas joder bueno aquí no puedo excavar aquí ya vi que solamente puede entrar Sonic aquí no puedo es que mi lógica me dicta que tiene que ser el lugar más alto pero no me deja viajar hasta allá y aunque hoy no está voy planificando amor es lejano ok ah ya vi cuáles o sea subía hasta la parte de hasta arriba pero no tenía que subir tan arriba tenía que subir aquí bien la trasera así que cual uy ah me mareo así que no 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 A ver, y si me mateo acá arriba Ah, joder Debe haber alguna otra forma O algún otro camino Ah Y en ese es tremendo incomplicado Pero bueno, vamos a ver si ahora No Ah, joder Hay mi mapa Ok Ok Llegué Ok Ok, llegué hasta acá arriba ahora Tampoco puedo viajar hasta acá Es que todo eso no entiendo Igual es porque no he investigado suficiente de este lado No veo ni madre Es la cámara Ahí está O sea, veamos si tengo oportunidad de subir a un lado por acá Es que no sé a dónde tengo que ir Y ya estoy aquí a la cima ¿Será que algo tengo que hacer y que no estoy haciendo? Vamos a ir a la cima No. ¿Y será que...? Es que no tengo idea. Hay algo a lo que no me estoy percatando en este cuarto. Ok. ¡Ah! Mi pecho. ¡Uf! Esto es DX. No, Jules. La historia de Naples está cortita, o sea, realmente. Pero es que estoy perdidísimo. ¡A ver! A ver, a ver, a ver. Mira, como que esto es todo el nivel. Y lo puedes hacer. Y soy aquí el rey. Este rapero no piensa en este reino. Porque soy más bueno en este juego. La verdad es que yo, por ejemplo, no lo puedo. Estoy aquí y se te pega la batalla que el canalla calla. Porque soy más bueno en este. Ve, como este rapper, sé que este no lo ve. Me lleva la putísima verga. Ok, ya con eso. Me frustra cuando hace una tontería así. ¿Ven esto? ¡Ah! Siento la esmeralda, lo principal. No puedo estar lejos. No puedo estar lejos. Ah! ¿Nada? Ok, vámonos ¡Ay, qué estrés! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! Ok Listo, uno Hay tonillos Cuando iba aquí, vi que uno brilló Aquí Tiene que ser aquí No ¿Dónde? No No ¿Dónde? 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 ¿Gracias ¿Dónde? 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 Ten ¿Dónde? ¿Dónde está los dobrando? No, a medida que vamos más arriba, menos. Entonces, ¿dónde? Precaución, si hay alguna puerta se abre. No, no, no creo que caiga. Joder. Acá lloró. Dos. La cubierta de la nave hay un lugar donde puedes cavar. Intuyo que aquí. ¿Qué es eso? Llega enlace. ¿Vale, la roya enlace? ¿Vale? 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 Ahí será en este hueco Porque por ejemplo Yo creo que se refiere a que en estos huecos Yo puedo excavar A huevo Y si no es este Este hueco seguro que es este Vamos a inclinar la nave Para el otro lado Vamos a inclinar la nave Aquí no es Es justo en este O es en este Hay que ser este Entonces por ende O es en este Ok Por acá Ok Ok Agarra la bendita palanca Ahorita lo que tengo que hacer Al después de hacer el Cepero Ok 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 Entonces ahora lo que falta es Inclinar El Cepero El Cepero Este a la derecha Ok 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 empuja a la bendita palaca ok, si no es para acá, es para el otro no, entonces es para el otro si, es para el otro, ok joder, no ok ok, ahí sí ah, caray es que debe ser aquí abajo pero juraría que alguien esté de los dos lados ok, otra vez ni pedo ahora la cuestión es yo creo que está ahí me lleva a la verga eso lo encontré por accidente, eh o sea la última pieza que me faltaba, perfecto ¿oh? maestro de esmeraldas ¿otra vez viaja al pasado? ¿por qué? oh no, otra vez ¿qué significa esto? ok ok hey, ¿qué pasa aquí? no pude no pude tenerlas no pude tenerlas no pude tenerlas no me hicieron y mi padre me violó no tenía ni idea no pude tenerlas no pude tenerlas no pude tenerlas no pude tenerlas por aquí pero no pude tenerlas Sus amigos están en frente de la nave, ¡ayúdalos! ¿Qué es eso? Eso es un pene Me acaban de hacer un bucaque ¿Qué es eso? ¡Ah, f**k! ¡Ah, allá! ¡Otra vez, te odio! ¡Hey, Sonic! ¡Aquí estás, Doc Goldger, ahora! ¡Volveré! ¡Eggman, vuelve aquí! ¡Será mejor que Sonic cargarse desde aquí! ¡Él estará bien! Yo... ¡Volveré y devolverle a Master Esmeralde! ¡No, no puede ser! Supongo que tuve suficiente la primera vez ¡No puedes evitar que reconstruya la Master Esmeralde! ¡Ay, ese wey! ¡Ay, ese wey! Ok, eso fue rápido Caos Número 6 ¡Okey! ¡Okey! La caída es lo complicado Ok, la caída es lo complicado Porque una vez te caes Es un pedo volver a subir Según yo, vamos a hacer dos por stream Pero vamos a hacer nada más una por stream realmente Todo ya está demasiado complicado Todo ya está demasiado complicado Ok 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 Ok, esto la puedo sobrellevar esfuerzo AAAPA Es el espacio de primero Sinc Sonido Supongo Nada Sonido 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 Una menos Dos 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 Ok, un golpe más Ok, un golpe más Comete esto y muere Easy, fácil, nasty, fantastic Si, estás acabado Solo me queda devolver la Master Esmeralde Seguro mi isla Ok, un golpe más Ok, un golpe más Dale O sea, la verdad es que acabo le valió madre Solo quería ser la Master Esmeralde Eso debe ser suficiente Ahora todo está en orden La Master Esmeralde y la Isla Sido restauradas Pum, explota la verga, ¿no? Qué épico, ¿no? Ah, bueno, ahora esa isla se va hacia el cielo Probablemente estaré en esta isla flotaste para siempre Prohibiendo de nuevo la Esmeralde Esmeralde y Maestra de nuevo Posiblemente no conozca toda la historia Pero quizás seas mejor así Estoy en paz Otra vez Ok Chicos Pues con esto terminamos la historia de Knuckles Ay, Dios Mío Fácilmente te puedo decir que es la peor de las tres que he jugado Me gustan las mecánicas del juego Me gusta cómo se manejan Pero qué puta hueva luego de estar explorando tanto O sea, por ejemplo Esa parte es como de que se encuentra a Tails y a Sonic dormido Así porque yolo Esa pelea debo decir que me gustó Ok, ok Ok, chicos Si hay suerte nos vemos más tarde Y ya van a empezar a ver subidos todos los videos de esta semana Los videos pasados Y pues Nos estamos viendo En Este rato Ya sea incluso más tarde O nos vemos Mañana Chicos Lo amo mucho Nos Vemos